El día de hoy le andamos ayudando a la baby dog, ¿cómo ven? Como nuestras niñitas ya empezaron la escuela, así es que hay que empezar a empacarle su lonchecito Y le dije a la baby dog, ¿sabes qué? Hoy te voy a ayudar yo, ¿cómo ves? Nomás que el muchacho es muy inteligente, como ya la comida estaba hecha, no me tocó cocinar nada, nada más picar la frutita Por eso andaba yo bien acomedido, dije ahorita de volada Entonces las muchachitas, mis niñas, hoy van a llevar albóndigas de lonche, andan súper emocionadas Como las albóndigas son una de sus comidas favoritas, andan súper emocionadas, que por qué van a ver su caldito de albóndigas Mientras la baby dog las peina, yo aquí ando en friega, dije ahorita de volar en 3 segundos pico la fruta Como vieron, este melón no es del regular, la verdad no sé cómo se llama, lo arramos en la costa Si saben el nombre, déjenme saber, no sé si es melón sandía o qué será, pero pues bueno, la verdad que está muy bueno Eso sí, me advirtieron, no vayas a hacer tu picadero todo grande A las cosas bien finitas, porque no le cabe mucho en las loncheritas Y pues ahí anda el muchacho, quedó muy bien mis cortes y ahora siguen las subitas La mera verdad, cómo haya querido yo que hubieran estas loncheritas en mis tiempos Hace 50 años, pero pues bueno, no hubo Yo haya querido llevar mis albóndigas, mis menudos, pozoles, calditos de pollo a mi escuela Pero no me tocó, pero lo bueno que ahora sí le toca a mis niñas Antes recuerdo que hay unos termos medios verdes, oscuritos, que mi papá usaba Pero pues están muy grandes, yo de morrillo, ahora estas, la mera verdad, que están súper especial Para si ustedes quieren una loncherita de estas Vayan al Facebook de Marily Larios o TikTok Allí tiene el link para que les dé un buen precio Y luego me darán las gracias, la mera verdad, no se van a arrepentir Y no más qué chulada su frutita Y luego el termito que tienes Como vieron allá anterior, yo le eché agua caliente Si vas a ponerle spaghetti, lo que sea En este caso, como ya es caldo, va a estar caliente casi todo el día Pero cuando son otras comidas, hirves agua Se lo pones, lo dejas 10 minutitos Y luego ya lo destapas otra vez Y tiras el agua Y ya le pones la comida que tú gustes Para tu niño, para que lo de caliente todo el día Hasta la hora de su lonche Pues guache, nada más Ya la bebida tiene la frutita Todo listo, nomás de cerrar Y tapar Y vámonos, miren nomás qué chulada Ya sellando estas Una puedes ponerla en una loncherita aparte Una bolsita O en su misma mochila Mientras selles todo bien Nunca se te va a tirar nada Que el caldo, que nada Queda bien selladito todo Son especiales para no tirar nada Ahora sí, que no falten sus chips Y sus otras cositas Como unas galletitas Pero la verdad Mirando todo esto Ah, cómo se me antoja ser niño otra vez Pero ni modo Ya estamos muy viejanos Ya el tiempo no se regresa Así es que Puro antojo Mira, ah, su salsita Le faltó a la Mariani Que quería su chile de aceite Porque le encantan sus albóndigas Con su chilito y su limón Para la otra Yo creo que las vamos a mandar Con unos chilaquiles O qué creen Que esté bueno aventarle Estos termitos de comida Para las muchachonas Y ya vamos a reír Chao Se me bañan